Muy buenas noches a toda la población alteña, a la población boliviana y a toda la comunidad internacional. Nosotros como miembros de la Comité de la Altenidad, se pudiamos el accionar de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Hoy día en la movilización hemos sido reprimidos brutalmente. Como fruto tenemos alrededor de 200 detenidos y más de 10 heridos. Y eso repudiamos y de la misma manera repudiamos a lo que son la prensa, porque todo lo que son los medios de comunicaciones francamente se han perdido y no nos han cubierto nada y la policía nos aplasta. Y también repudiamos el accionar de lo que es el Congreso, porque no están actuando bajo la normalidad. Por eso el Comité de la Altenidad resuelve para seguir adelante. Hermana, los puntos. Vamos a dar lectura a la declaratoria del Cabildo de la Altenidad. En calidad de ciudadanos libres, soberanos de nuestra patria Bolivia, En la ciudad del Alto nos autoconvocamos por todos los hechos suicidados en estos días, ya que nos quieren someter como anteriores dictaduras. Por eso el pueblo alteño se levanta contra el golpe de Estado provocado por la derecha racista. Por lo tanto, aprueba lo siguiente. Número uno. Pedimos el respeto a nuestros símbolos patrios como la huipala. Asimismo, pedimos la inmediata detención por parte del Ministerio Público y la Fiscalía A personas y policías que quemaron nuestro símbolo patrio Y a toda aquella persona que se haya manifestado en función a ello. Número dos. Exigimos rotundamente la renuncia inmediata de la senadora Yanina Áñez Chávez Por golpista y autonombrarse como Presidenta del Estado A sabiendas que es ilegal y legítimo su posesión, ya que va en contra de nuestra Constitución. Número tres. Convocamos a la unidad alteña y a todas las organizaciones sociales a partir de este momento. Si hubiera la provocación con muerte en contra del pueblo alteño, será de entera responsabilidad de la senadora Áñez. Asimismo, del Comandante General del Ejército y del Comandante General de la Policía. Fernando Camacho, Marcos Pomari y todas aquellas personas que se han prestado para esta situación. Cuatro. Exigimos la expulsión de Samuel Doria Medina y su alcaldesa Soledad Chapetón por vender la patria y por ser personas que han inducido a que y hayan incitado a que este racismo se haya llevado a cabo. Cinco. Pedimos a los medios de comunicación, en especial a los periodistas, a dar cobertura a la ciudadanía alteña, a la lucha imparcial que estamos trabajando y también convocamos a que los periodistas no se estén poniendo debajo de las logias patronales. Convocamos también a los medios internacionales a seguir dando cobertura a nuestra lucha de los más humildes. Seis. Exigimos la inmediata asistencia y organización a todos los senadores, diputados del Partido Más y PSP para repartir y poner en orden las ilegalidades suscitadas en el Parlamento Plurinacional. Número siete. En caso de no ser escuchados, tomaremos medidas drásticas y radicales. A partir de ahora nos declaramos en paro cívico indefinido hasta lograr el cumplimiento del pliego petitorio. Es por eso que los miembros del Comité de la Alteñidad convocamos a toda la población alteña para mañana a las nueve en punto al cabildo abierto que no pertenece a ninguna organización política a que desarrollemos para tomar las decisiones. A desarrollarse en la Universidad Pública del Alto a horas nueve de la mañana. Es a horas que les convocamos a toda la población. ¡El alto de pie! ¡Nunca de los días!